Dentro de todos esos audios han aparecido constantemente dos nombres y dos personas. En algunos casos han sido mencionados, en otros son interlocutores. Y estamos hablando de uno de ellos que es con perfil bajo, es un empresario textil que se llama Mario Mendoza, que ha tenido conversaciones importantísimas, de altísimo nivel, con Walter Ríos, que como hemos dicho hoy está detenido, con César Inostrosa, un supremo del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy suspendido, con el otro consejero, Guido Aguila, que también ha renunciado, y con Mauricio Mulder, congresista del APRA. ¿Quién es este Mario Mendoza? ¿Por qué llega tan fácilmente a los niveles más altos del Poder Judicial y del Congreso de la República? Pues Beto Villar hizo una investigación y este es el resultado. Sí, Dennis, dime. Don Mario, ya está coordinando todo. ¿A qué parte de...? ¿Para coordinar el... Está ahí en la cochera, en la cochera donde, junto con los nortes, en la cochera de... Ah, ya, puedo juiciar. Ya, puedo juiciar. Sí, Mario. Dennis, por favor. Llevas un sobre de esos chiquitos y un sobre grande. Los 3.000 los metes en un sobre chiquito y el sobre chiquito en el sobre grande. ¿Entiendes? Ya, ya, ya lo no. O sea, un sobre de manila a cuatro y el sobre chiquito de plata. Eso lo metes en un sobre a cuatro. Ya, el de... Perdón, el de... El de tres mil dólares lo metes en un sobre chiquito de plata. O sea, ese sobre chiquito de plata lo metes en un sobre de manila a cuatro. Ah, ya, perfecto. Ya, contando. Los 2.000 que se van a dar quedan libres, ¿ok? Lo hacen a mano. Ya, ya los 2.000 libres. Ya. Se puede esconder dinero, se pueden esconder miles de dólares en un sobre o en dos, pero no se puede ocultar un audio. Lo que usted acaba de oír en exclusiva es la coordinación directa entre un empresario con mucha influencia en el sistema judicial peruano y una persona de su confianza para entregar dinero nada menos que en el poder judicial del cono norte. Pero antes de contar esta historia, perfilemos al protagonista. Mario Américo Mendoza Díaz tiene 74 años y lleva más de 35, vinculado a las más altas espleras del poder. Una anécdota que ha contado César Vázquez Bazán, exministro de Economía en el primer gobierno de Alan García, señala que a inicios de los 80 Mendoza, quien era representante en Perú de la marca de autos francesas Citroën, regaló al dos veces presidente aprista un hermoso auto como este, modelo DS. Dice Vázquez Bazán que para evitar alardear quien manejaba el vehículo era un amigo cercano de García, Rómulo León Alegría. Su cercanía a La Pra se haría evidente el 11 de marzo de 1985, semanas antes de las elecciones que ganaría García Pérez. Cuando Mendoza y otros aún jóvenes del Partido de la Estrella formaron la revista Visión, un medio de comunicación creado para apoyar la ideología de La Pra y su futuro gobierno. Hijo de pujantes empresarios, Mendoza nació en Lima y se dedicó desde muy joven a crear empresas de todo tipo. La más importante de ellas es Alpaca Color Sack, una fábrica textil en el Callao que se incendió hace cuatro años. Cuatro trabajadores fueron atendidos por inhalar humo tóxico. Felizmente no hubo heridos de gravedad. En fábrica, si se puede llamar a ese garaje fábrica, es un taller artesanal de fabricación de frazadas a partir de residuos y desperdicios de telas. Precisamente esta empresa ha saltado a la luz tras esta llamada del pasado 11 de abril, revelada por IDL, entre Mendoza y su amigo, el congresista aprista Mauricio Munde. Mendoza Díaz tenía una razón por la cual quería llegar a la ministra. Ana María Mendieta, un jugoso contrato de más de 6 millones de soles firmado en la gestión de la anterior ministra Ana María Choquehuanca, y con el cual Alpaca Color se iba a confeccionar 91.900 kits de abrigo para adultos mayores de un programa de ayuda. El 11 de junio, el empresario acudió con su hija, Paola Mendoza Serrano, gerenta de producción de Alpaca Color, a una reunión en la Oficina General de Administración del Ministerio de la Mujer para pedir una ampliación en la entrega de los productos, pero esto le fue negado hasta en cuatro ocasiones. A causa de ello, su compañía ha recibido penalidades por el retraso y podría ser multada con cientos de miles de soles por el incumplimiento. La Oficina de Comunicaciones del sector ha negado que la ministra Mendieta conozca o haya conversado con este particular personaje. Que la conversación trivial entre una persona particular y quien habla sobre temas que no tienen nada que ver con la gestión pública no puede ser punible. Esta es la también particular explicación de legisladora Prista luego de que el jueves la Comisión de Ética del Congreso le abriera indagación preliminar por estar involucrado en los audios de la vergüenza. Pero volvamos al caso de los 3 mil dólares. Las dos llamadas se registraron a las 9 y 19 y 9 y 20 de la mañana del 10 de abril pasado entre Mario Mendoza y Dennis, una persona de su entera confianza que funge de ayudante. La tarea encomendada tiene un fin, entregar dinero escondido, haciéndolo pasar como un documento. El lugar elegido sería este parqueo contiguo al local del Poder Judicial de Lima Norte. Este hecho no estaría muy lejos de otras gestiones con poderosos y hoy caídos miembros del Poder Judicial del Callao. Este audio de IDL registra una llamada del 12 de abril, en la cual el empresario le ordena también a Dennis entregar dinero en efectivo y un archivo al chofer del hoy preso Walter Ríos, ex presidente de la Corte del Callao. Para la Fiscalía Ríos integra una red de tráfico de influencias y corrupción en el sistema judicial. Y en este otro audio exclusivo de Punto Final, podemos oír la cercanía entre Mendoza Díaz y el ex mandamás del sistema judicial chalaco. En esta charla telefónica Mendoza cuenta a Walter Ríos que irá a ver a César, quien sería el ex juez supremo César Inostro Zapariachi, involucrado en muchos audios y supuestas corruptelas. Se tejían entre ellos oscuras redes, vinos de por medio y una reunión pactada para el viernes 20 de abril, un día antes del aniversario de la Corte de Justicia del Callao. Un festín de un grupo cerrado que mezcla sin culpa a jueces con empresarios con compañías en el Callao, como en efecto lo es Mario Mendoza. Así actuaba el empresario a quien llaman el octavo consejero, por su poder de decisión en el Consejo Nacional de la Magistratura. En este otro audio, también del 12 de abril, Mendoza Díaz le pide al encarcelado Ríos ayuda para su amigo Salvador Castañeda Córdoba, exgerente de administración de la municipalidad del Callao, y nada menos que prófugo tras ser condenado por apropiarse del dinero de las multas de tránsito en el primer puerto. Así de fácil gestionaba Mendoza un trato especial para su condenado, y era tal su poder que el mismo prófugo se dio el lujo de darle el número de su expediente al propio juez Ríos. Más fácil, imposible. Sí, hermano. Dime, por favor. Presidente, 1781-2012. Perdón, repite, hermano. 1781-2012. Ya. Repite, hermano. 2781. No, 17. Ah, 17. 1781 del año 2012. Sí. Ya. Tu nombre, hermano. ¿Castañeda? Salvador Castañeda Córdoba. Ya. Mañana hablo con la doctora. Mañana que es feriado, tengo una reunión con ella a las 10 de la mañana. ¿Ya? Le informo a nuestro amigo en común. ¿Ya? Sí. Un abrazo, hermano. Mendoza parecía no tener límites. Gestionaba el perdón para sentenciados. Pedía la intervención de un congresista prista. Y solicitaba también una empujadita para nombrar fiscal a un amigo del expresidente de la corte chalaca, Walter Ríos. Otra cosita. Con respecto a... Necesito una empujadita a un amigo, Juan Catahualpa. Pero más o menos, por este medio no. Llama al número de 49 si le das. Ya, ok, conforme, de acuerdo, ya. Ya, un abrazo. Sí, hermanita, ya, un abrazo. 16 de abril pasado, Mendoza le pide así a Guido Aguila, el ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que renunció a partir de estos audios, favorecer a Juan Miguel Canahualpa Ugaz, postulante al cargo de fiscal adjunto provincial de familia para la corte del Callao. Esto, en efecto, ocurrió. Y fue el propio Mendoza quien le daría a Ríos la primicia. Mira, hermano, ya es fiscal la... ¿Qué tal, ya es fiscal? ¿Cómo, cómo? Ya es fiscal lo que me pediste. No te creo. Claro, pero ya, hermano. Segundos después, Ríos llamaría a Canahualpa, quien lanzaría una frase para enmarcar en el triste anecdotario de la corrupción. ¿Qué tal, doctor? Compadre, ya eres, ¿ah? ¿Uno, hasta qué? ¿Qué tal, doctor? ¿Solo? ¿Es la primera noticia que te dan, sí o no? Gracias, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Dígame, doctor, más bien, dígame cuánto le debo el... No, no, no es eso, sino para almorzar con la gente y agradecerle personalmente. Claro, usted dígame para yo que... Ya, yo mañana te voy a... Mándame la dirección nomás para yo mandar a una persona, ¿ya? Doctor, muchas gracias. Canahualpa ha investigado hoy por sus colegas del Ministerio Público y quien aún no asume su cargo. Ha trabajado, por cierto, en la Corte de Lima Norte, el lugar donde Mendoza mandó a entregar 3.000 dólares en sobres. Audios con miembros de la Academia de la Magistratura. Audios con fiscales supremos y reuniones con alcaldes chalacos que no quisieron responder a nuestras preguntas quizá por temor, quizá por vergüenza. Empresas familiares como Reisac, que solo en el segundo gobierno de su amigo Alan García ganó 30 millones de soles en licitaciones, en frazadas y vestuario para el Ministerio de Salud, la Policía y Defensa Civil. Mario Mendoza ha demostrado ser una fuente incalculable de poder, cuyos tentáculos alcanzan casi a todo. Hoy, en sus empresas dicen no conocerlo, sus hijos dan evasivas y en su lujosa casa de San Borja dicen no ver llegar su también lujosa camioneta Mercedes desde hace días. Pero allí están sus audios para decir lo que él ahora quiere callar.